Bueno dime, dime que te parece ahora compadre Estamos en talla, taranqueando, sabroso Te traigo clave y sentimiento de manana Pa' los tímeros cubanos y latinoamericanos Dice Caminando, guarachando Yo vengo con mi descarga, carruzonero del mundo entero Vamos pa' allá, la timba que ahora traigo Se la quiero dedicar A toda esa gente buena que le gusta guarachar Con un tumbajo sabroso, te improviso, chévere Pa' que todo el mundo cante el coro Y lo diga como es, ya tú ves Caminando, guarachando Yo vengo con mi descarga, carruzonero del mundo entero Caminando, guarachando Yo vengo con mi descarga, carruzonero del mundo entero También traigo el homenaje, carruzonero del mundo Soy sincero y se los brindo Con sentimiento profundo Que tiene sabor a Cuba, que tiene sabor a Cuba Que a toda su tradición Yo comparto con ustedes Lo digo de corazón Corazón Caminando, guarachando Guara, guara, guarachando Yo vengo con mi descarga, carruzonero del mundo entero Caminando, carruzonero del mundo entero Caminando, guarachando Yo vengo con mi descarga, carruzonero del mundo entero Mambo Métale con un swing Con sabor Con sabor Métale con un swing Métale con un sabor Que se mueve sin bailar No se quede sin bailar Caballero Guara, somero, mundo entero En mi alateo Coyú es boles Panuzonero Mundo entero Mambo 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 otra vez Oh, no, no, no Cuara, no, no, no Guarachando en los noventa Mi gente dice que pasa el dos mil Y sigo guarachando y me da la cuenta Ay, sigo guarachando, piango, piango Piango, piango, chevere Ay, bien, y no mides a quien Pa' que la cuenta también te dé Oye, guarachando en los ochenta Guarachando en los noventa Mi gente dice que pasa el dos mil Y sigo guarachando y me da la cuenta If you tell me what kind of fool Impossible to fight today Ay, pero mira, no te quede afuera Y guarachea tú también Mamo Métale con swing Con sabor Pero yo sigo ahí na' más Y sigo guarachando y me da la cuenta Y por eso ya pasé de los cincuenta Y sigo guarachando y me da la cuenta Opa y por eso ya pasé de los cincuenta Y sigo guarachando y me da la cuenta Y tú sabes que a mí me da, oye Y sigo guarachando y me da Caminando Guarachando Dime que Yo vengo con mi descarga Pa' los soneros del mundo entero Caminando Se va el tumba Guarachando Yo vengo con mi descarga Pa' los soneros del mundo entero Bajo Geo No 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 Gracias.